Es tu presupuesto, porque tú estás en un lugar del mundo donde se ganan dólares o en euros. No, tenemos otra manera. Ajá, no sabía, ¿cuál es? Se llama suecas, o sea. ¿Peso sueco? Sí, algo similar. O dólar, dólar sueco. Pero tenemos nuestra propia manera. Ah, mira, no tenía conocimiento de eso. Entonces, sí. A veces se me olvida que tú eres sueco. Así es. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? No, pues obvio no sabes. Ayer yo estaba viendo una película y en una escena, digamos que esa escena se estaba narrando en Italia, ¿sí? y había una mujer de Nueva York y había otra con la que se encontró la de Nueva York y la de Nueva York. Y le pregunta como, oye, ¿y tú de dónde eres? Y la chica le dice, soy de Suecia. Ajá. Soy de Suecia. Los suecos somos las personas más frías del mundo. ¿Lo sabías? Y la de Nueva York le dice, no, no lo sabía, pero no parece que seas tan fría. Y le dice la otra, sí, sí, lo soy. Súper seria. Así como contestas tú, así como todo frío, seco. Pero me surgió esa duda porque en ese momento me acordé de ti, por lo que eres de Suecia. ¿Y tú te consideras una persona fría realmente? ¿Yo? Sí. No sé. ¿En comparación con qué? Es difícil saber. En comparación con un latino, probablemente. Pero no sé. Somos así. Pero quizás en una relación sentimental, ¿tú eres una persona distante fría? ¿O no? ¿O alcanzas a ser un poco cariñoso? Sí, no sé. ¿Una relación? Es difícil para mí decir. De hecho, yo diría. ¿No recuerdas cuándo fue tu última relación? Ah, eso no recuerdo. Ah, yo me he dado cuenta que sacarte cosas a ti es muy difícil. ¿Por qué? Sí, pero hay cosas que no hablo sobre solamente. Sí, quizás yo sea muy comunicativa y cuente muchas cosas sin ningún problema. Bueno, es que yo, mi profesión es esa. Yo soy comunicadora social. Me encanta hablar. Entonces, soy así. Y de nacimiento. Pero, ay, a mí me gusta también conocer a las personas y que me cuenten cosas. Yo te pregunto cosas y tú me contestas con una respuesta cerrada. No. Probablemente. Quizás. Sí. Te ves en coma. No, pero en serio, Peter. En serio. Tú eres una persona fría. Ya sé. Yo no sé si yo soy fría o no. O sea, eso otras personas que tienen que decidir es. Para mí es difícil decir eso sobre mí mismo. ¿Y te consideras amable? ¿Tienes que ser amable? No sé. Depende de a quién preguntas, creo. Bueno, puede que te comportes diferente. Para mí no es importante para ser amable. O sea, si hay alguien que no me gusta lo voy a mostrar fácilmente. También puedo defender mi opinión. Entonces, no hay problemas. O sea, pretender algo. Nunca lo voy a hacer. Pero, como teniendo un, intentando de construir algo es muy importante como tu comportamiento, ¿no? Hay que pensar mucho más que en esas cosas, ¿no? Porque es como tu reputación es todo, ¿no? Entonces, sí, tú puedes destruir todo muy rápido. Pero, lleva mucho, mucho tiempo construir algo pero un segundo destruir todo, ¿no? Sí, es cierto. Y eso pasa con todas las cosas en la vida. Sí. Con todo, 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 todo. Todo lleva mucho tiempo de construir, sí. De elaborar, sí. Hasta un juego. Un juego de fichas, no sé. Mi hijo tarda mucho tiempo colocando fichas de dominó. ¿Conoces el juego dominó? Sí. Eso. Entonces, a él le encanta parar las fichas una tras otra haciendo figuras, ¿cierto? Ok. Y se demora muchísimo colocándolas de manera estratégica para que al final con solo hacer ¡pah! Se derrumbó. Le digo yo, tú te demoras tanto poniendo esas fichitas para después botarlas todas. Me dice, de eso se trata, mami. Así es la lógica de la vida. ¡Guau! ¡Qué poeta! Sí. ¿Verdad? ¿Y te juegas los juegos de mesa que te gusten? ¿O no puedes? No, no juego esos meses. Nunca. Creo. ¿Cartas? ¿Damas chinas? ¿Parques? ¿Dominó? No, no mucho. No estoy mucho de eso. No. ¿Has entrado alguna vez a un casino de apuestas? No. No. No creo. Yo jugaba un poco de póker en línea hace muchos, muchos años. Como un verano, por un mes o dos. Pero, no sé. Eso fue, había un periodo donde era muy popular, como hace 15 años o algo así. Y lo hice por un mes o dos. Pero, no. Pero, pero, en esos juegos en línea, ¿tú apostabas dinero o solo era por distraer? No, sí, fue por dinero. Ah, ¿y ganabas? ¿O había veces que no? Hice primero y después no. Entonces, perdí. Después. Es como es muy, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Cuando no ganas. Porque hay periodos donde no va bien y es muy fácil. Oh, ahora voy a apostar para crecer esto otra vez que yo pedí. y si piensas así, vas a, vas a perder, ¿no? Entonces. ¿Has escuchado este tema de las apuestas con los, con los deportes? Hay una aplicación que no sé si la conozcas. Creo que es a nivel mundial que se llama Wplay.com que es donde los, digamos, las personas que ven partidos de fútbol, de tenis, de, bueno, de varios deportes, apuestan a un jugador o a un equipo y la aplicación creo que les va subiendo el nivel. No sé muy bien cómo funciona, pero tenía una persona que conozco que la utilizaba y jugaba y apostaba y en una oportunidad llegó casi a los tres millones en un día. Entonces dijo, no, esto es, esto es muy bueno, este es el negocio, esto es lo mío y al día siguiente apostó todo pensando que iba a volver a ganar. Lo perdió. O sea, es un sube y baja y yo siento que el tema de las apuestas a mi punto de ver, no sé, a mí no me gustan. No me gusta apostar porque siento que es otro tipo de adicción. Es un gusto. Porque la persona al ver que está ganando dinero de manera fácil, porque el dinero llega fácil, le queda gustando. El cerebro humano, digamos que el cerebro humano va siempre hacia lo fácil, es facilista, le gusta esa sensación de ganar las cosas así, ¿sí? Claro. Cuando no se tiene que esforzar, por eso crea adicción. Y aparte de eso, en tu estilo de vida, en tu vida, las apuestas, aparte de ser un vicio, te genera también pobreza, una sensación de carencia, porque tú estás vibrando bajo la necesidad de ganar, porque necesitas, necesitas, es carencia. Entonces, voy en contra de todo lo que sean apuestas, no. La mayoría es así, por la mayoría, sí. Creo que hay personas que son buenas de eso, pueden hacerlo en una forma controlada, ¿no? Pero si vamos a discutir ese porcentaje a comparación con el otro que están dañando de eso, es como un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, sí, es interesante que los gobiernos les gusta eso, que como todas las otras cosas, todo lo que es malo para ti, están apoyando eso. Sí, qué irónimo. Qué irónimo.